¿Qué representan los niños? Mira, yo creo que es el estar un poquito más cerca de lo que podría ser Dios en la tierra, la dulzura de un niño, la inocencia de un niño, la proyección de un futuro. Oye, son angelitos, ¿tú entiendes? Como tú ves tristemente dolor en la cara de un niño, futuros tronchados porque a veces no se le da la oportunidad o porque no existen lugares como estos, entonces puede causar todo lo contrario, o sea, hay un dolor más grande que pueda sentir, como decía yo ayer, decía, se le arruga a uno el corazón. Entonces cuando uno puede ver que uno ve familiares, madres que son las que realmente saben lo que están pasando a sus hijos, padres, salir con una esperanza de aquí en las manos, yo creo que tiene que ser una de las cosas más satisfactorias y que podamos nosotros saber que estamos trabajando en un evento que va a brindar esa, dar hope a esos padres, a esas familias, yo creo que están mucho más que pago cualquier cosita que podamos todos hacer aquí. Gracias. 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 Gracias.